Que si, que vale, que toma a mi, que dale, que todo pa' ti me duele, pero es así chavales. Que si, que vale, que toma a mi, que dale, que todo pa' ti me duele, pero es así chavales. Vivo encajao en una caja de cartón, pecho, te cuido mi salud como mi canción puede. Soy de ocasión, si no tiene una truena, con una compasión que pa' qué. A ver si fluye y vaya cuajarón, nene, si encaja topete, relaja los genes, baja si puede y te traja si huele, que eres una paja mal echada al borde de un retrato. Y un retrato, un trote retro, un trote neutro con un centro claro. Un joven ebrio que se emborracha con las ganas de estar a tu lado. Cuando el palo es serio y también pa' lo malo, ese culo es casi humano, mami, vamos, ese culo es casi humano. Al grito de mami, vamos, como caminamos, si estás muerto lo apivamos, aquí estamos. Dame un lápiz que te borro, Laura, Laura, van a dar la una y aún seguimos en racha. No quiero con ninguna porque las dos están borrachas, solo unas fotos del enacha, lo represento a un fantasma, el karma me la suda, por eso sí buena gente, no diferente. La misma mierda, que ya lo saben, que sí, que vale, que toma mil, que dale, que todo pa' ti me duele, pero es así, chavales. Yo no quiero que llores si veas ellos tu pena, tú quieres que me calle y yo la calle entera. Que sí, que vale, que toma mil, que dale, que todo pa' ti me duele, pero es así, chavales. Que no quiero que llores si veas tus penas, tú quieres que llores yo la calle entera. Que si, que vale, que toma a mi, que dale, que todo pa' ti, me duele, pero es así, chavales Que si, que vale, que toma a mi, que dale, que todo pa' ti, me duele, pero es así, chavales Gracias por ver el video